Ok, ok, ok jóvenes, bueno pues estamos de regreso aquí en sonideroseoane.com con el vampiro en vivo y a todo color desde Dallas, Texas. Y hoy tenemos con nosotros a la juventud sonidera y queremos hacer una pequeña entrevista porque la juventud sonidera de Corsicana, Texas, como lo es sonido Iguanay, y Fort Worth, Texas, sonido Iguanay. Así que viene con buena música y viene fuerte. Y queremos hacer la primera pregunta a sonido Iguanay, ¿qué opinas del ambiente sonidero en la Unión Americana? Yo opino que cada día se está haciendo más fuerte, gracias a ustedes, al vampiro, al violeta, a sido ansia, jóvenes, chavos y chavas que siguen apoyando la onda sonidera de Dallas y Estados Unidos. Sonido Iguanay, ¿cómo nace Sonido Iguanay? Es decir, ¿nace aquí en la Unión Americana o nace en México, Distrito Federal? Sonido Iguanay nace desde México, desde la Nepántala. Empecé cargando bocinas, ayudando, entrando, me pagaron hasta por una chela, pero el gusto de ayudar a sentir el sentimiento sonidero, eso fue lo que me hizo crear Sonido Iguanay. Sonido Iguanay, ¿qué le quieres decir a la banda sonidera que los apoya en la Unión Americana, tanto aquí en Dallas, Corsicana, Texas, Fort Worth, Luzville, a toda la gente que acude a los eventos sonideros que hacen ustedes? ¿Qué le quieres decir a la banda? A toda la gente sonidera, yo les quiero decir que sigan apoyando, sigan yendo a los eventos, sigan sintiendo el ritmo, el sabor de la cumbia, de la salsa y espero que no se pierdan. Ahí están palabras de Sonido Iguanay desde Corsicana, Texas. Sonido Iguanay, ¿cuál es tu opinión sobre la música sonidera? Ya que aquí en la Unión Americana estamos contra viento, porque aquí se escucha mucho lo que es la música tropical, digamos norteño y más. Nosotros estamos promoviendo todos ustedes, los sonideros, y con la página Sonideros Yoane, el ambiente sonidero. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues, antes que nada, un agradecimiento a Navidota y a Vampiro por esta invitación, hoy en la página de Sonideros Yoane.com. Y bueno, pues, mi opinión de esto es que en fin es difícil, es difícil, es como tú dices, además con la materia y más, pero de esta música, la música sonidera, no sé dónde está aquí, pero bueno, pues gracias a los sonidos, a los sonidos grandes ya, verdad, que están trabajando. Gracias a ellos, gracias a ellos se mantiene vivo ese ambiente, como es Sonido Ansia, que hoy nos está acompañando. Y pues nosotros seguimos echándole ganas y esperando que a la gente le guste, y a la gente que le gusta, pues, mil gracias. Y bueno, pues si no cumplimos sus deseos musicales, lo que no les gusta, mil disculpasas. Y bueno, recuerden que aquí en Estados Unidos, todos los sonidos, lo que es, como lo mencioné, Fort Worth, Dallas, Texas, Corsicana, Luzville, ellos dos se unen para llevar hacia ustedes buenos eventos sonideros. Así como los de, el día de hoy, recuerden todos los domingos de 2 a 4, en vivo y a todo color. Estas fueron palabras del sonido cubané, sonido ciguané, en vivo en soniderosebane.com, gracias, toda la banda sonidera, este video lo van a ver ahí en YouTube, y en la página, siempre en los mejores eventos. Cambio y fuera. Cambio y fuera.